Y en nuestro punto final con todo éxito fue lanzado el satélite argentino este fin de semana. Tenemos los detalles. Una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial lanzó el satélite de observación de Argentina al espacio. El satélite argentino Saucom 1B fue lanzado a bordo de un cohete Falcon 9 desde la base espacial de Cabo Cañaveral en Florida. El satélite se usará mayormente para detectar los derrames de petróleo y aliviar los impactos de los desastres naturales. Recordamos que Saucom 1A, el primer satélite de observación argentino, fue lanzado con éxito en octubre de 2018 desde la base de la Fuerza Aérea en el estado estadounidense de California.